Entrevista de Actualidad, Panamá Hoy. Bien, ocho y nueve minutos, ocho y nueve minutos, a esta hora nos acompaña Luanis Gaitán, ella es representante electa de Burunga, buenos días Luanis, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Y también queríamos conversar con usted, diputada electa, una nueva oportunidad, tus planes para esta comunidad de Burunga que ha decidido darte la oportunidad de apoyarte en este nuevo periodo. Bueno, como te dije anteriormente, muchas gracias, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Burunga es un corregimiento extremadamente grande, en Burunga vivimos alrededor de 42 mil personas y solamente es una sola representación para todos los sectores que son arriba de 100 sectores. Nosotros creemos que a través de la organización nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas positivas y cómo nos vamos a organizar a través de censos de distribución y población. ¿Qué sucede? Que en Arraiján, en toda Arraiján y en especial en Burunga, no existe un plan de ordenamiento territorial. Entonces hemos crecido de manera desmedida y obviamente al crecer tanto, nuestras necesidades han ido en aumento. Necesidades de hospitales, necesidades de agua, necesidades de educación de escuelas o de centros educativos en buen estado. Entonces de ahí parte la necesidad o la opción o esta propuesta de querer hacer censo de población. Porque en el momento que tú tienes una población organizada, es más fácil para la Junta Comunal trabajar. Dicho está de paso, trabajar en una Junta Comunal como esta, los recursos no son infinitos. Y a veces va a ser falta recursos para hacer las cosas, pero yo sí creo que si trabajamos de forma integral con la alcaldía, con el gobierno central, se pueden lograr muchas cosas. Nosotros queremos empezar los primeros seis meses con los censos de población y distribución. Y de esa manera, entonces el otro año, comenzar a establecer prioridades para la comunidad. Nosotros vamos a tomar una Junta Comunal que ahorita mismo tiene muchos problemas económicos. No existen libros. Los pocos carros que tienen están prácticamente dañados. Y el día de ayer que nos entregaban, o nos daban más o menos lo que había, nos están dando cuatro virus como para 60 sectores que ellos limpian, que son áreas comunes. Cuatro virus. Entonces uno se pone a pensar si realmente se hizo el trabajo o por qué no se hizo. Pero nos toca a nosotros enfrentar esa realidad. Nos toca a nosotros sacar adelante esta Junta Comunal y este corregimiento que tanto lo necesita. Pero yo sí creo que a través del trabajo y que la gente entienda pues de pronto que la Junta Comunal no es un recurso infinito ni que va a estar todo el mundo trabajando, sino que es algo que se tiene que reducir realmente para poder entonces trabajar para la comunidad que al final del día es la comunidad quien dio el voto de confianza para que estemos ahí. Y sobre todo he estado observando también que tienen otro tema de obras que han sido abandonadas, que tienen no solo esta administración, sino que al final ese dinero se pierde porque hay una inversión. Nosotros tenemos un tanque de agua que tiene, que costó 6 millones de dólares. Tiene alrededor de 10 años en total abandono. Y la respuesta del IDAN a la comunidad es que no hay agua y no llega el agua al tanque. O sea, ¿cómo tú haces un tanque y no haces un estudio para que el agua le llegue? Nosotros tenemos una casa cultural que tiene más de 4 años en abandono, en total abandono. Un espacio muy lindo que se puede utilizar para la educación de los jóvenes que tanto lo necesitan en el corregimiento. Existe otro tanque de agua aquí en el corregimiento de Burunga que tiene 25 años, solo se inauguró, nunca se utilizó. Iniciable del Minsacaxi que tenemos aquí, que se está utilizando porque el personal, porque se requiere un Minsacaxi, pero está prácticamente en ruina. Lleva más adentro que afuera. Nosotros tenemos muchas obras abandonadas y yo creo que es necesario y muy especial que las autoridades le pongan especial atención, valga la redundancia, al corregimiento de Burunga, que es un corregimiento que realmente necesita no solo la mano de un representante o de un alcalde, sino del gobierno central que invierte en un corregimiento como este. Vas a tener retos importantes porque me hablabas de que no sabes con qué te vas a encontrar. No han hecho una transición con el representante saliente, no sabes si vas a tener los fondos. Mira, en efecto sí se está haciendo una transición, pero en una de las reuniones no existen libros, o sea, libros de contabilidad, ponte, se gastaron 20 dólares, bueno, ¿en qué se lo gastaron? No, eso no existe, eso ahí no existe. Ahí tú agarrabas la plata del Estado y la plata de todos nosotros y la utilizabas a discreción tuya y no existe el tema de contabilidad, eso no funciona. Lo otro es que los activos, que vienen siendo güiros, carros, la mayoría de cosas están dañados. O sea, no hay, no tengo computadora. Existe un espacio muy reducido aparte de eso. No hay computadora, no existe eso. Yo no sé cómo hacían nota o nada, pero no existe computadora, no hay televisión. Han dejado a la Junta Comunal prácticamente vacía. Eso es lo que nos están entregando. O sí nos están entregando... El edificio. También un presupuesto del PIOX, que es descentralización, que ronda entre 40 y 30 mil dólares, pero es porque no lo pudieron ejecutar. Porque si lo hubiesen podido ejecutar, tampoco nos lo dan. Y con el PIOX no se puede utilizar para comprar materiales de oficina ni nada de eso. O sea, que nosotros tenemos que empezar prácticamente de cero. O sea, comprando computadora, comprando impresora, comprando silla para que la gente se siente. Hay que empezar de cero. Y el mensaje que yo quiero mandar al corregimiento de Burunga, que a partir del 1 de julio haré un video, es que aunque queramos ayudar a todos personalmente, va a ser imposible. Porque si empezamos con las ayudas personales, no vamos a tener recursos para echar para adelante una junta comunal comunista. Al final del día estamos entrando en un reto bien grande. Estamos entrando en una junta comunal prácticamente... Deciste que uno de los buses, uno de los buses que tiene la junta comunal, para que prenda hay que empujarlo. En cinco años nadie pudo invertir de los 110 mil dólares, de los 24 mil dólares que recibían por mes en arreglar un busito como ese. O sea, por todas las cosas que puedan pasar. Pero al final del día estamos encontrando un reto muy grande dentro de una junta comunal que necesita muchas cosas. Luani, ¿cómo utilizarás tú ese tema de la descentralización? Bueno, nosotros creemos que aquí hay demasiadas cosas por hacer. O sea, Burunga tiene muchos problemas. Así que nosotros vamos a invertir, número uno, en terminar la Casa Cultural y convertir en un espacio educativo para los jóvenes y adolescentes de nuestro corregimiento. Número dos, vamos a invertir en el tema del agua y en el tema de las calles. Obviamente, queremos apoyar todo lo que es la educación, porque un pueblo educado es un pueblo que progresa. Y pues de ahí, con la comunidad, porque al final es la comunidad quien tiene el poder y es la comunidad quien decide qué proyectos se hacen a través de cabildos abiertos, entonces establecer prioridades. Entre esas prioridades, ¿cuál sería la tuya una vez logres, digamos, sanear todo lo que vas a encontrar? ¿Cuál es tu principal proyecto? ¿Qué decides, qué piensas tú cambiar de Burunga que sea el legado de Luanis? Nosotros sabemos que va a ser muy difícil, pero la prioridad es el tema del agua. Yo tengo tres años sin agua. Sí, como dos años sin agua, o sea, que nunca llega el agua. Aquí nunca llega el agua. Antes había sectores que tenían agua, ya no hay agua. Entonces hay que buscar soluciones. Soluciones y vamos a luchar incansablemente para qué sucede. Y otra de las prioridades es poner el corregimiento más bonito, que existan parques, que existan paradas, lo esencial para que alguien viva bien. Muchas gracias a Luanis Gaitán, representante de Burunga, por estar con nosotros aquí en Radio Panamá. Vamos a estar en comunicación. Muchas gracias. Que tanto se avance y que has ido encontrando, y cualquier denuncia, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, muchas gracias. 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 ¡Gracias!